¡Leo! ¡No podemos entrar aquí! ¡El tío Pedro lo dijo! ¡Vamos, Madeleine! ¡Deja de ser tan cobarde! ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Qué es eso? No tengo ni idea. ¿Quién eres tú? ¡Hey! ¡Snap Show también está de vuelta! ¡Vaya! ¡No es divertido estar congelado! ¡Yo soy de sangre fría! ¿Qué tal, amigo? ¡Qué bueno es ver otro de los Trap Masters de regreso en Skyland! ¡Sí! ¿Dónde han estado, chicos? Cuando Caos explotó la prisión Cloud Craker, los Trap Masters caímos en otra dimensión. Afortunadamente, estos maestros del portal me encontraron y volví a la vida. Este es Leo y Madeleine. ¡Oh! ¡Ellos hablan! ¡Sí! ¡Sé que esto es demasiado! ¡Chicos! ¡Nosotros somos los Skylanders! ¡Y esto es Skylands! ¡Es increíble! ¡Nosotros tenemos un problemita con los villanos! ¡Un momento! ¿Dices que no hemos capturado a todos los villanos? ¡Es muy difícil atraparlos sin los cristales de Trap Talium! ¡En la prisión había muchos, pero ya no queda nada! ¡Espera! ¡Si nosotros caímos en su mundo, tal vez los cristales también! Leo, Madeleine, necesitamos su ayuda. ¡Miren por ahí! ¡Busquen los cristales de colores! ¡Podemos usarlos para atrapar a los villanos y hacer que luchen para nosotros! ¡Creo que tengo algo! ¡Wow! ¿Cómo esto? ¡Sí! ¡Encontraste uno! ¡Es Wolfgang! ¡Qué mal! Ok, ok, ok. Mira quién tenemos aquí. ¡Los Trap Tontos! ¡Somos los Trap Master, amigo! ¡Y ahora vamos a enseñarle a un perro viejo nuevos trucos! ¡Tomen... ¡Testos! ¡Sí, sí! ¡Leo, la trampa! ¡Ponla en el portal! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Cómo llegué aquí? ¡Quiero salir! ¡Seré bueno, lo juro! ¡Está bien, Leo! ¡Él ya es uno de los nuestros! ¡Se siente bien! ¡Ser bueno! ¡Ahora él es un buen perro! ¡Ya! ¿Retirada? ¡Retirada! ¡No lo podríamos haber hecho sin ustedes, chicos! ¡Ah! ¡Si tuviéramos más trampas! ¿Te refieres a estos? ¡Sí! ¡Nice! ¿Y a quién atraparás con esto? ¡Caos! Ahora, cuando derrotas a un villano Puedes capturarlos en una trampa de cristal ¡Sáquenme de aquí! Luego, envíalo de regreso para que luche por ti Más de 60 nuevos Skylanders 40 villanos que atrapar Y una nueva e increíble aventura Atrapa el mal Libera el bien Skylanders Trap Team Algunas figuras y las consolas se venden por separado ¡Sáquenme de aquí!